Bienvenidos a ASMRHorror. Espero que disfrutes del siguiente personaje del bestiario, los antiguos. Los primordiales o antiguos son una de las primeras razas que poblaron la tierra según Lovecraft. Protagonizan el relato en las montañas de la locura. Los ejemplares miden en total ocho pies, diámetro central 3,5 pies, diámetro de extremos un pie, gris oscuro, flexibles, muy duros. Alas membranosas de siete pies, mismo color. Se despliegan de surcos entre lomos. Esqueleto de las alas tubular o glandular, gris claro con orificios en puntas de alas. Extendidas presentan borde aserrado. Cinco sistemas de brazos flexibles o tentáculos, color gris claro. Hallados firmemente plegados al torso, pero extensibles hasta una longitud de tres pies. Como brazos de crinoideo primitivo. Tallos simples se ramifican en cinco tallos secundarios. Cada uno de estos se divide en cinco tentáculos o zarcillos. Dando cada tallo un total de veinticinco tentáculos. Corona el torso, un cuello bulboso, romo gris claro, con indicios como de branquias. Sostiene lo que parece cabeza amarillenta en forma de estrella de mar de cinco puntas cubierta de tiesos cilios. Cabeza gruesa e hinchada con tubos flexibles amarillentos que se proyectan desde cada punta. No puedo determinar con seguridad si pertenecen al reino vegetal o animal, pero más probabilidades a favor del animal. Quizá representen una evolución increíblemente avanzada de radiados sin pérdidas de determinados rasgos primitivos. Semejanzas inequívocas con equinodermos. Desconcierta que estén dotados de alas. Quizá tenga uso para locomoción acuática. Todo lo descrito, según el texto anterior, obedece a catorce ejemplares fósiles hallados y conservados en el hielo, semejantes a seres de mitos antiguos primitivos. Inevitable hipótesis de una antigua existencia antártica exterior. Pues bien, los antiguos se caracterizan, aparte de por todo esto, por tener una cabeza que vista desde arriba se asemeja con una estrella de mar con un ojo en cada prolongación. En ocasiones se representa con unas fauces en la parte superior de ésta. Con respecto a su movilidad, se desplaza mediante cuatro tentáculos ubicados en la base de su estructura, que complementan a otras prolongaciones que actúan como brazos. Su anatomía se asemeja por igual a las plantas y los animales. Se reproducen por esporas o bipartición y pueden descomponer materia para nutrirse. Aunque prefieren comer carne, son anfibios y poseen cinco lóbulos cerebrales. Cabe destacar sus costumbres funerarias. Los antiguos enterraban a sus difuntos en túmulos de forma estrellada. Esto tiene un perturbador parecido con las tradiciones funerarias humanas, que tal vez y de algún modo se inspiraron en las de estos seres. La principal fuente de información sobre esta especie es la novela corta en las montañas de la locura. Parece ser que estos seres fueron la primera raza alienígena en colonizar la Tierra, aproximadamente en el periodo neoproterozoico. Destacaron por la construcción de monumentales ciudades, de las que hoy en día solo se conserva una, llamada Corona Mundi, que se encuentra perdida en las mesetas de la Antártida. Para este trabajo utilizaron a sus sirvientes, los Shogots, a los que habían creado mediante ingeniería genética. Los antiguos vivirían una época dorada, caracterizada por su riqueza artística y arquitectónica, pero el progresivo desarrollo intelectual de los Shogots les llevó a rebelarse contra sus amos, iniciando cruentas guerras. Esto supuso el inicio de la decadencia de los antiguos, que culminaría con la invasión de los primigenios, dirigidos por el gran Cthulhu. Las semillas estelares enviadas por Cthulhu aprovecharon el caos organizado por la rebelión Shogots para atacar y llevar al borde de la extinción a los antiguos. En la carnicería también participaron los Migos, que acabaron con los que moraban en las tierras del norte. Los antiguos avistamientos de antiguos se dieron durante una expedición a la Antártida, organizada por la Universidad de Miskatónic, en la cual encontraron 14 seres de esta especie, a los que creían muertos, pero que en su mayoría se encontraban en estado suspendido. Muchos perecieron cuando los viajeros les intentaron disecar, pero otros lograron escapar atacando y asesinando a varios expedicionarios, pero tampoco sobrevivieron, pues un Shogot, que aguardaba oculto en las ruinas de la ciudad, les devoró. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo personaje.